Ya sea por salud o por encontrarte mejor contigo mismo, hay determinados cambios que puedes llevar a cabo en tu alimentación y que te aportarán un extra de energía y bienestar. Todo cambio que lleves a cabo en tu alimentación debe ser saludable y ajustado siempre a tus necesidades particulares. Si estás en ese momento en que eres consciente de que debes comer mejor, de que debes bajar de peso o reducir todo lo posible tu colesterol y triglicéridos, estas propuestas pueden ayudarte. Te invitamos a ello. A continuación te proponemos que, desde hoy mismo, inicies estos poderosos cambios para empezar a sentirte mucho mejor. Solo necesitas dos cosas. Voluntad y constancia. 1. El limón, siempre presente en tu dieta en nuestro espacio. Te hablamos en numerosas ocasiones sobre los beneficios de empezar la jornada con un vaso de agua tibia con el jugo de un limón. Ahora bien, en lugar de limitarnos a aprovechar sus beneficios en ese primer momento del día, nos será de gran utilidad hacer uso de él de muchos más modos. Cuando te prepares tu ensalada, deja caer un chorrito de limón. Añade también un poco de limón en las carnes magras como el pollo o el pavo. Añade este cítrico cuando te prepares un té. Esas gotitas de limón con las que alegrar nuestra alimentación nos permitirán, por ejemplo, absorber mucho mejor el hierro, obtener un buen aporte de vitamina C y, además, alcalinizaremos nuestro organismo. 2. En el desayuno, avena o mantequilla de cacahuete. Todos conocemos el gran valor nutricional de la avena y lo adecuada que resulta incluirla en el desayuno. Sin embargo has probado, por ejemplo, añadir en tu primera comida del día una rebañada de pan de centeno con mantequilla de cacahuete? Son muchas las personas que evitan consumir este tipo de mantequilla por su alto índice calórico. Ahora bien, hay un detalle que se nos olvida. El cacahuete nos aporta grasa vegetal, es decir, grasa saludable para el corazón y sobre todo para tener mucha más energía. La clave para obtener el máximo partido de la mantequilla de cacahuete es consumirla con moderación. Si te untas una cucharada en una rebañada de pan rico en fibra conseguirás fortaleza, salud para tu corazón y estarás saciado durante mucho más tiempo. 3. Sopas verdes y depurativas para cenar. Uno de los cambios más saludables, poderosos y deliciosos que puedes hacer es prepararte sopas verdes y depurativas para cenar. Estos son los vegetales con los que puedes prepararlas. Apio, brócoli, alcachofas, pepino, espinacas, calabacín, coles de Bruselas. Todos estos alimentos tienen un mismo común denominador. Son vegetales que favorecen la salud de tu hígado. No podemos olvidar que cuidar bien de nuestro hígado por la noche nos ayudará a depurar mejor el organismo, tener un sueño más descansado y levantarnos con energía. 4. Si a las semillas en nuestra alimentación las semillas son esas pequeñas grandes olvidadas en nuestra alimentación. Sin embargo, es momento de empezar a hacer cambios y aprovechar todo lo que nos pueden ofrecer. Las semillas de chía son las que más antioxidantes y proteínas pueden darnos. Las de cáñamo disponen de múltiples aminoácidos. Las de lino reducen el nivel de lípidos en sangre. Las semillas de calabaza son muy ricas en vitaminas del complejo B. Empieza a incluirlas en todos tus platos, ensaladas y batidos naturales. 5. Las mejores combinaciones de alimentos. Algo que no siempre tenemos en cuenta es que los alimentos, combinados de forma adecuada, pueden llegar a ser más nutritivos, más digestivos y más adecuados para tratar determinadas dolencias. Toma nota de algunas sugerencias que pueden servirte en el día a día. Ensaladas de aguacates y tomate. Los boniatos o batatas al horno con un poco de aceite de coco por encima, además de una delicia para el paladar, son medicina natural para tener una piel más hermosa. Si te entra hambre a mediodía, recuerda. Consume una manzana con una onza de chocolate, es toda una bomba de flavonoides. Otros platos que puedes incluir en tu dieta. Papaya con yogur blanco, ideal para tus intestinos. Salmón con ajos. Melón con arándanos. Huevos con unas láminas de aguacate. Pechuga de pollo con espárragos trígueros. Jugo de remolacha con zanahoria y limón. 6. El té blanco. Si eres un amante del té, da el paso y haz un cambio sensacional. Empieza a consumir té blanco. Tiene muchos más antioxidantes que el té verde y es bajo en teína, con lo cual, no elevará nuestra tensión arterial. Es delicioso, suave, diurético y depurativo, sin olvidar tampoco que puede ser un aliado estupendo para perder peso poco a poco y con salud. 7. El pan de centeno, el más rico en fibra. Para cuidar al máximo de tu alimentación es necesario que dejes a un lado las harinas blancas y el azúcar refinado. Una alternativa fabulosa al pan blanco es, sin duda, el pan de centeno. Es saciante y muy rico en fibra. El pan de centeno contiene proteínas, minerales, potasio, calcio, hierro, fósforo, magnesio, manganeso, vitaminas, B1, ácido fólico, tiamina, niacina, y múltiples antioxidantes. ¿Te animas a probarlo? Para concluir, no lo dudes más y empieza hoy mismo a hacer cambios. Comienza a sentirte mejor con el simple hecho de cambiar tu alimentación con estas propuestas sencillas y económicas. Suscríbete y gracias por visitar mi canal comparte y no olvides regalarnos un me gusta.